¿Qué es eso? Mirá, ahí vienen también... ...baja por acá y se clava en un choripán y la boleta... ...le vamos a pedir a los encargados... ...acertándose... ...está un representante de iglesia cuidándote la sombra de la... ...por favor que manden a todos los que van a destinar las mascotas... ...en las batidas... ...en todos los que van a destinar... ...tienen que estar en aquel setembro en una misión... ...que estamos a pasarnos acá por favor... ...muy bien... ...alguien soy... ...humillado ante ti... ...cuberto por tu gracia Señor... ...alguien soy... ...alguien soy... ...alguien soy... ...alguien soy... ...como... ...de... ...de... Madre, en el gran sacrificio, Madre, 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 tu gracia me encontró y me salvó, No era nada y tú me diste valor. ¿Alguien soy? Sentido ante el amor que me da, Me he dejado para perdonar. ¿Alguien soy? Sé que tu deseo soy, Santo por tu gloria y poder. ¿Alguien soy? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!